Hola, buenos días a todos los televidentes. Mi nombre es Ana Karina Uriseño, soy abogada de profesión y hoy vengo a compartir esta sección con ustedes en el café de la mañana. Empecemos por definir qué es un emprendimiento. Un emprendimiento es la actitud de iniciar un proyecto. ¿Qué proyecto puede ser? Vender zapatos por internet, montar una tienda en casa, montar un restaurante pequeño, montar un local pequeño de comidas rápidas, montar una empresa grande. Un emprendimiento es cualquier tipo de negocio que iniciemos a orar. ¿Qué obligaciones nos trae? ¿Qué debemos saber para montar este negocio nuevo que vamos a hacer? Primero, debemos registrarnos en Cámara de Comercio. Ahí debemos tener claro si vamos a ser persona natural, persona jurídica. Segundo paso, registrarnos ante la DIAN para decirle a la DIAN que yo voy a iniciar una actividad de comercio. Tercer paso, registrarnos ante la Alcaldía, la Alcaldía del municipio donde iniciemos nuestro negocio. ¿Por qué? Porque en la Alcaldía se le paga un impuesto llamado Industria y Comercio. Ahora, esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿De qué se va a tratar nuestro negocio? ¿Qué tipo de sector de la economía vamos a manejar? ¿Por qué? Porque resulta que si vamos a iniciar un restaurante, aparte de estos tres registros que estoy mencionando, hay que... Ejemplo, estoy hablando de ejemplo, si es un restaurante, necesitamos una habilitación por parte de Secretaría de Salud Municipal. Esto, reitero, depende del sector de la economía, porque de cada sector hay una habilitación diferente. Entonces, en este punto es tan importante porque puede que montar una tienda de zapatos no necesitemos la autorización adicional a las tres que ya mencioné. Pero debemos tener claro qué obligaciones aparte generamos. Para esto yo les aconsejo que se asesoren de un profesional. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por la atención, espero poderlos acompañar en una próxima oportunidad. Chao.